A pesar de que afirmó que la entidad que representa continúa avanzando, el director de la Dirección General de Impuestos Internos, Maguín Díaz, dijo que continúa siendo un reto la recaudación de impuestos por las evasiones de los contribuyentes. Bueno, yo creo que vamos avanzando en la DGI, las recaudaciones van bien, tenemos nuevas oficinas en todo el país, estamos trabajando, cuando hemos hecho mucha inversión en tecnología para darle más facilidad a contribuyentes. Se ha mejorado y que las recaudaciones van creciendo, es una lucha fuerte, efectivamente la evasión en el país históricamente es alta, y es una lucha de día a día enfrentable y para eso estamos usando muchas herramientas y también necesitamos educar bien al contribuyente. Las declaraciones fueron ofrecidas por el funcionario previo a participar en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio y Producción. de la provincia de Duarte. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.